¿Estás lista para ir? Sí y no. ¿Crees que será tan duro como dicen? Probablemente peor, pero quizá le impresionemos de alguna manera. Hey, Claire, Tania, esperen. El señor Mashrani me pidió que fuera hoy al laboratorio. ¿Puedo conducir contigo? Al Dr. Wu le va a encantar. Hay que hacer lo que dice el jefe. No me lo estropees. El Dr. Wu se encarga de contratar a todo el equipo científico. Si consigo una recomendación suya, podré entrar en la escuela de posgrado que quiera. Lo sé, no voy a hacer nada para fastidiarlo. Lo vas a volar. En serio, Tania, no tienes de qué preocuparte. ¿Fuiste su primera elección? ¿Qué? Le oí hablar con el señor Mashrani la primera vez que visitamos el laboratorio, después de que hablaras de hábitats. Fuiste la primera persona a la que dijo que quería trabajar en el laboratorio. Dios mío, ¿en serio? Es increíble. Él ya piensa que eres inteligente. Le impresionarás. Tú también. No lo creo. No parecía gustarle el hecho de que Justin se especializara en negocios, a pesar de que está estudiando química. Probablemente no le guste cuando sepa que estoy en ciencias políticas. Bueno, esos antecedentes te dan una visión diferente de las cosas. No pasa nada. Voy a esforzarme al máximo. Es todo lo que puedo hacer. El señor Mashrani me envió a grabar material. Me han informado. Acompáñenme. Creo que ha visto nuestros vendajes de fusión en acción. Sí, cuando la hablas fue herida. Ah, ¿qué nombre se les ocurrirá después? De todos modos, el compuesto que forma el vendaje es bastante complejo y requiere una serie de pasos para formularlo. Este es el primer paso. Estos líquidos deben mantenerse a 75 grados centígrados durante 24 horas. Usted se sentará aquí y los controlará. Yo estaré allí, haciendo mi trabajo. ¿Qué hay en ellos? Eso es un secreto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Así que solo vamos a estar en esta habitación viendo líquido hervir? El punto de ebullición es de 100 grados centígrados, Eric. Solo digo que no será la grabación más interesante. No puedo dejar que se pasee por mi laboratorio sin vigilancia, señor Sky. ¿Solo un ratito? No tocaré nada. No. Doctor Wu, ¿está experimentando su equipo para conseguir que los vendajes de fusión funcionen en otros animales y personas? No es mi equipo, pero se está trabajando en ese proyecto concreto. ¿Puede hablarnos de alguno de los proyectos en los que trabaja su equipo? Gran parte de nuestro trabajo se centra en preparar la apertura del parque. Ahora mismo, mi equipo personal está centrado en construir las cadenas de ADN necesarias para aclimatar a un Mosasaurus a los cambios que se han producido en el océano desde la era más cristiana. ¿Has encontrado ADN de Mosasaurus? ¿Fue extraído de los mosquitos en ámbar? Sé que la teoría es que nunca se sumergían mucho en el agua, pero ¿salían a la superficie lo suficiente como para alimentarse de los mosquitos? ¿O encontraron diferentes fuentes de ADN? Estamos explorando muchas opciones de fuentes, tuvimos una suerte extraordinaria con el ADN del Mosasaurus, lo admito. Pero aún nos queda camino por recorrer antes de poder crear un espécimen viable. Eso es genial, Amanda va a alucinar cuando se entere. Definitivamente. ¿Doctor Wu, se supone que tenemos que estar callados todo el rato? Siéntanse libres de hablar entre ustedes, mientras no les distraiga del trabajo que tenemos entre manos. Quiero temperaturas confirmadas cada 90 segundos como exige el protocolo. Entendido. He estado pensando en Perl, he estado intentando encontrar soluciones, hemos visto con la Blast y la música que los dinosaurios responden a estímulos diferentes, ¿no? Así que quizá la solución al carácter juguetón de Perl sea encontrar lo que la apacigüe. ¿Así que estamos buscando la versión dinosaurio del Anticatnip? En realidad, no es mala idea, probablemente hay algunas plantas que podrían tener efectos calmantes sobre ella. ¿Como los koalas y como las hojas de eucalipto que comen les hacen dormir mucho? Eso es en realidad un mito. ¿En serio? Sí. Resulta que tienen sueño todo el tiempo porque el eucalipto es algo tóxico y gastan mucha energía solo para digerirlo. Hay un montón de otras plantas que tienen efectos sedantes. Pero no estoy segura de cómo identificaríamos cuáles funcionarían o si podríamos hacer que Perl comiera lo suficiente para que estuviera tranquila pero no se desplomara. Mi instinto me dice que el enfoque medicinal es el equivocado. Hay demasiadas variables que lo hacen poco fiable en esta situación. Así que volvemos a la modificación del comportamiento y el entrenamiento, redirigiendo su atención. El problema es que si una girosfera vacía es el desencadenante de su comportamiento, necesita un montón de terapia de exposición, básicamente, en torno a ella. Pero eso podría resultar en un montón de girosferas destrozadas antes de que ella entienda el punto. Esas cosas no pueden ser baratas. No lo son. ¿Qué opina, Dr. Wu? Perlabrachiosaurio sigue queriendo jugar con ellos. ¿Cómo podemos conseguir que se detenga? No soy conductista. Bueno, nosotros tampoco. ¿Por qué no llevas la pregunta a tus amigos internos? Intercambiar ideas con tus colegas puede aportar nuevas perspectivas. Es una buena idea. Por si sirve de algo, Bertie es muy buena en su trabajo y está dedicada a los herbívoros. Habrá que luchar mucho para que tome una decisión equivocada para ellos. Pero, ¿y si hay que elegir entre lo que es mejor para ellos y lo que es mejor para el parque? Este es el empeño de la vida de muchas personas, Claire, y nada lo detendrá ahora. De acuerdo. Hora de irse, de todas formas, ya casi es la hora de comer. Pueden volver después. Pero tú, dile al señor Masrani que ya has conseguido suficiente metraje. Sí, doctor Wu, lo siento. Puedo ayudar a limpiarlo. Yo me encargo, solo tienes que ir. Pensé que iba a explotar. ¿Crees que el señor Masrani se enfadará? Las cosas se caen, son cosas que pasan. Él lo sabe, por eso no gritó. Solo es un maniático del control, y a los maniáticos del control no nos gustan los líos. Debería haber mirado donde me apoyaba, pero estaba pensando en cómo editar juntos estos planos largos que conseguí de brachiosaurios en el abrevadero la semana pasada, y lo siguiente que supe. No te castigues, la única persona a la que tienes que impresionar es al señor Masrani, y sabes que le encantará todo el material que tienes. No te habría elegido para este trabajo si no le gustara tu trabajo. Vamos, síganme. Antes de entrar, voy a recordarles que firmaron un acuerdo de confidencialidad cuando aceptaron las prácticas. Lo que vean en la habitación de al lado debe mantenerse en secreto incluso para sus compañeros de prácticas, incluido su hermano, señorita Sky. ¿Lo entienden? Entendido. Muy bien. Eso es. Sí, son las primeras crías de la nueva era. No puedo creerlo, ¿estos son huevos de Teranodon? Así es. ¿Cuál es su periodo de gestación? Varios meses. He decidido darles una misión, hoy voy a realizar un procedimiento que consiste en utilizar una microaguja para perforar el caparazón y el saco que contiene. Lo hacemos para inyectar un cóctel de antibióticos y esteroides directamente en el embrión en desarrollo. ¿Por qué arriesgar los huevos tan pronto? Incluso con una microaguja existe la posibilidad de comprometer el saco, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿por qué no esperar a que eclosionen para administrarles los esteroides y los antibióticos? Es por las infecciones de garganta, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Uno de los veterinarios, le pregunté a Olive cómo se había hecho la cicatriz. Dijo que fue por una operación en la garganta. ¿Algún tipo de infección, verdad? ¿Algún otro dinosaurio aparte de los brachiosaurios la tenía? Fue un problema recurrente tanto en los brachiosaurus como en los triceratops después de ser transportados aquí. Por eso ahora tomamos estas precauciones, aunque puedan ser arriesgadas. ¿Descubriste la causa de las infecciones? No, no se da en todos los dinosaurios, y hemos podido mantenerla a raya con medicamentos en los que son vulnerables. Y ahora la tratamos prenatalmente como medida preventiva. Pero la causa de las infecciones es uno de los muchos misterios que nos quedan por resolver sobre estas criaturas. ¿Sucedió esto alguna vez en la época del parque original? ¿O en Isla Sorna? No. ¿Así que eso sugiere que es ambiental, específico de esta región y de esta época? Esa sería mi hipótesis. No está mal, pero hemos hecho pruebas exhaustivas y no encontramos ninguna fuente ambiental. Tampoco parece ser infeccioso ni transmitirse por el aire. Es frustrante. Lo es, pero mientras tanto se ha encontrado una solución temporal. Y la ciencia persistirá hasta que se descubra una permanente. Ahora, después de administrar los fármacos a los embriones, habrá que vigilarlos cuidadosamente. Ahí es donde entran ustedes. Todas las mañanas, a las 7 en punto, te presentarás aquí durante una hora para controlar los óvulos. Los escáneres de aquí hacen la mayor parte del trabajo, pero a veces hay cambios minúsculos en la presión y el peso del saco que los escáneres no pueden captar, pero que sí pueden captar los internos dedicados. ¿Creen que puedan ser tan dedicadas? Por supuesto. Puede contar con nosotras. Y agradecemos mucho la oportunidad. Muy bien, entonces sean puntuales mañana por la mañana y repasaremos el protocolo y sus obligaciones. Puedes retirarte por hoy. ¡Dios mío! ¡Huevos de Pteranodonte! ¿Viste lo grandes que eran? ¿Has visto las representaciones totalmente vívidas, minuto a minuto, en los monitores? No me lo puedo creer, realmente nos eligió. Pensé que estábamos molestándolo. Yo también. Bien hecho con lo de la infección bronquial. Eso es una locura. ¿Qué veterinario te dijo eso? Ya sabes, no puedo recordar. Uno de los chicos. ¿Cabello oscuro? Soy mala con los nombres. De todos modos, no le impresioné tanto como tú. Ojalá yo fuera tan audaz como tú. No parabas de hacerle preguntas. Estoy muy emocionada por lo de mañana, pero no me apetece nada levantarme temprano. Necesitarás todo el té y yo necesitaré todo el café. Haremos que funcione. ¿Va a venir alguien? Alguien, en realidad. Hola. He traído bocadillos. Y yo he traído la pizarra y las mascarillas. Vamos a ayudarte a resolver el problema de Pearl. ¿En serio? Al menos podemos aportar algunas ideas decentes a Bertie. No hay forma de que Pearl sea aislada solo porque tiene una vena traviesa. Además, ¿te imaginas el tipo de atracción que sería para el parque umbrachiosaurus jugando con un juguete? Especialmente para los niños pequeños, los carnívoros van a asustar demasiado a los más pequeños. Mi hermana pequeña probablemente se desmayaría si viera un té, Rex de verdad. ¿Pero si viera a Pearl? Especialmente si está haciendo algo con lo que un niño puede identificarse, como jugar a la pelota. Ella pensaría que es tan divertido. Sería una mina de oro. ¿Qué tal tu tarea con el Dr. Wu? Tania y él se unieron por potenciales especímenes de Mosasaurus. ¿Hay especímenes de Mosasaurus? Dios mío, tengo que volver a ese laboratorio. Creo que aún no tienen los especímenes. Dijo algo de trabajar en ciertos filamentos para aclimatarlo a estas aguas. ¿Tiene sentido? ¡Wow! Un Mosasaurus. Eso es como el todo y el fin de todo. Solo sus dientes. Creo que me moriría si viera uno. No digas eso. Sobre todo, porque probablemente habrá uno en el parque dentro de unos años. Toco madera ahora mismo. Vale, he puesto un temporizador para las máscaras. Hagamos una lluvia de ideas hasta que suene. Vamos a desglosarlo, crearles enérgica y claramente una pensadora independiente. Ni siquiera ha crecido del todo. He comprobado sus estadísticas con Bertie. Solo tiene seis años. No alcanzará la plena madurez hasta dentro de cuatro años más o menos. Pero los otros tres Brachiosaurus se acercan a la veintena. Son del parque original del Dr. Hammond. ¿Crees que podría ser tan sencillo como darle una amiga de su edad? El problema es que, aunque esa fuera la solución, como que no puede ser, no hay otro Brachiosaurus de su edad. Y no pueden integrar a ninguno de los más jóvenes en el valle porque el Triceratops podría volverse territorial o malo. La razón por la que los dinosaurios coexisten tan bien como lo hacen ahora en el valle es porque los Triceratops no van a meterse con los Brachiosaurios adultos. Los más pequeños podrían ser otra historia. Los científicos han decidido que es un riesgo demasiado grande. Vale, entonces un amigo Brachiosaurus no es una opción. Odio decirlo, pero la medicación podría ser una opción de último recurso. ¿Qué pasa si Pearl consigue un amigo que no sea un Brachiosaurus? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay de Lablas? Es la más joven de su manada. ¿Podrían hacerse amigas? Las amistades entre animales de distintas especies existen. Internet está lleno de vídeos bonitos de osos y tigres que son mejores amigos, y de esa gata doméstica que cuidó al cachorro de gato Montes rechazado por su madre. Me encantan esos vídeos. Sería bonito, pero normalmente, para que existan ese tipo de vínculos, los animales tienen que criarse juntos desde muy pequeños. Y con los dinosaurios, ¿quién sabe? Sería un gran quizás. Y llevaría mucho tiempo. Probablemente demasiado. Sigo pensando que crear algún tipo de juguete para ella es la solución. ¿Combinado con un entrenamiento a fondo para distraerla y alejarla de las girosferas? Sí, pero ¿qué tipo de distracción es la pregunta? Tendría que estar hecho del mismo material que las girosferas. ¿Qué es, de nuevo? Oxinitruro de aluminio es lo suficientemente fuerte como para detener una bala de calibre 50. Los militares están haciendo escudos con él. Tendría que estar hecho de eso. Pero si está hecho del mismo material que las girosferas, va a seguir asociándolas con el juego, y entonces volveremos al principio. Amanda, ¿qué tan buena es la vista de Pearl, sabes? Quiero decir, ¿los brachiosores en general, es su vista buena? No estoy segura, ¿por qué? Recuerdo haber leído que en Australia los surfistas a veces pintan rayas negras en sus tablas porque es como una ilusión óptica. Les hace invisibles a los tiburones. Oh, recuerdo ese artículo. Las rayas se parecen a las marcas de los peces piloto rayados, que tienen una relación simbiótica con ellos, se alimentan de los restos de sus presas. Los tiburones no tienen buena vista. La teoría es que ven una tabla de surf y asocian su forma con una presa, por eso atacan a los surfistas. Ahí es donde entran en juego las rayas de la tabla e incluso de los trajes de neopreno, los tiburones no asocian las rayas con una presa. Suponen que los surfistas son peces piloto y se mantienen alejados la mayor parte del tiempo. Exactamente, ¿y si tomamos esa teoría y la adaptamos a esta situación? Podríamos tomar unas cuantas girosferas y pintarlas con dibujos que las diferenciaran de las girosferas que utilizarán los invitados. Si está entrenada para ver las girosferas pintadas como suyas y como juguetes, entonces no le interesarán las que no son suyas. Oh, es una idea excelente. Estoy de acuerdo, sobre todo porque con la tecnología de escaneo cerebral que tienen aquí, los veterinarios y entrenadores serán capaces de concentrarse exactamente en qué tipo de patrones estimulan los centros de placer de Pearl. Esto es genial. ¿Crees que nos escucharán si le contamos esto a Bertie? Bertie me dijo que acudiera a ella si teníamos alguna idea. Tal vez podríamos ir todas a presentárselo mañana a la hora de comer. Eso suena genial. Y hablando de mañana, Ronnie y yo tenemos que volver a nuestra habitación antes de que Beverly nos llame al toque de queda. Vayan ustedes dos. Tania y yo limpiaremos. La próxima vez lo haremos en nuestra habitación. Estoy deseando decirle al Dr. Wu que tenía razón. La clave es pensar en equipo. Oye, Tania. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por lo de esta noche. Ha sido muy divertido. Por supuesto, sé que esto es importante para ti. Para mí también lo es. Me alegro de que hayamos podido ayudar. Para eso están los amigos. Tienes que estar bromeando. El Dr. Wu me envió a buscarte. ¿Por qué estás aquí? ¿Por la misma razón que tú creías que iba a perder la oportunidad de controlar la primera eclosión? Eso es histórico. Cada vez que estamos cerca de los dinosaurios, ¿te quejas? ¿Acaso sabes lo que implicará un seguimiento como este? Claire, sabes que eso no importa. Se va a Harvard. El Dr. Wu está esperando. Muy bien, empecemos. Los tratamientos con microagujas se realizaron ayer a las 5 de la tarde. Los huevos serán especialmente propensos a fracturarse en la próxima semana, cuando la cáscara y el saco cicatricen sobre los puntos de entrada. Si se fijan bien verán que cada huevo está colocado sobre un sensor que nos ayuda a escanear el crecimiento, la velocidad de cicatrización y cualquier problema potencial. No tocarán los huevos ni el escudo de la incubadora. Se sentará a observar los monitores y anotará sus observaciones cada 15 minutos. Siéntete libre de observar los propios huevos, aunque si todo va bien, no habrá actividad de la que hablar. Los datos serán más interesantes. Pulse el botón de llamada aquí si identifica algún problema o anomalía. Y llego tarde a una reunión con el Sr. Masrani. Compórtense, todos ustedes. Es un gran privilegio que he decidido concederles. Vendré a buscarlos dentro de una hora. Tengo un trabajo mejor para todos los internos. Se presentarán en los invernaderos. Es día de procesamiento. ¿Quieres decir que van a entregar nuevas plantas? No exactamente. Este puede ser nuestro mayor reto. Esto es ridículo. Dios mío, deja de quejarte. Es solo un poco de caca. Cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Apestamos. ¿Qué tal si nos limpiamos todos y luego nos reunimos en las cataratas para nadar? Tenemos unas horas antes de cenar. Oh, sí. Todavía no he estado. Yo tampoco. ¿Por qué no nos reunimos en una hora? 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 Gracias.